Hola, hola mi gente bella, buenos días. Yo soy Luis Ángel. ¿Cómo están hoy? Bueno, ya llegó el fin de semana, que es el tiempo favorito de la mayoría de nosotros, ¿no? También se nos está acabando el mes, este mes de julio. Estoy segura que ha sido un mes de mucha transformación y mucho cambio para ti. Por eso hoy vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias al universo y a la vida. A Dios por sustentarnos, ¿no? Por guiarnos, por crearnos, por permitirnos tener esta experiencia. Al universo entero por usar cada centímetro de su creación para nuestro mayor propósito y ayudarnos todos los días a poder ver lo mejor de cada situación. A la vida por permitirnos expresarnos a través de ella, por permitirnos sentir, tener relaciones. por permitirnos ser lo que vinimos a ser y vivir este sueño en este cuerpo. Tan, que a veces nos sentimos tan, tan real, que parece mentira que hay una energía más grande que lo sustenta todo y esa es la energía del amor, la energía de Dios. Este fin de semana va a ser maravilloso. Vamos a hacer, como siempre, la canalización del mes, es que digo, del fin de semana. También les quiero contar que este mes de agosto, el 31, el 31, el 30 o el 31 de julio, todavía no estoy seguro, pero uno de esos dos días, les voy a hacer un mensaje del universo de siete cartas para el mes de agosto. Así que si cumples año en agosto o si quieres saber qué tal va a estar la energía en agosto, voy a hacer una tremenda canalización el último día de julio, el 30 o el 31. Donde vamos a estar hablando de eso. Bueno, hoy vamos a hablar de esta semana, vamos a pedirle a Dios y al universo que nos permitan tres cartitas donde nos den un mensaje de cómo usar la energía que está disponible para nosotros en nuestro favor, en favor de la vida que queremos manifestar. Ok, ok. Esta es una. Aquí hay una. Ahorita la leo. Aquí hay otra. Ok, vamos a empezar con esta. Ok. Soy testigo de la oscuridad y con mi oración llamo a la luz. Gracias, universo, por guiarme a percibir mis miedos a través de los ojos del amor. El universo nos está diciendo una frase que yo digo mucho y es que la vida está pasando para nosotros. Todo lo que está pasando en tu vida está pasando para ti, aunque tú no lo puedas entender, aunque a lo mejor no te guste o aunque tengas miedo. Eres, eso está pasando para que simplemente tú seas un testigo de esa oscuridad. ¿Cómo puedes saber tú que un sitio está iluminado si tú no conoces lo que es estar a oscuras? El universo te dice que te permita ser un testigo de esa oscuridad y que desde allí, a través de tu oración, de tu meditación, de tu charla con Dios, le pidas que te permita ser guiado por tu luz interior, por el Espíritu Santo, por quien tú verdaderamente eres. La oración sería Gracias, amado universo, por guiarme a percibir mis miedos a través del maestro del amor. Cada vez que tengas miedo, que te sientas oscura, que te sientas en una separación, que sientas que todo está mal durante este fin de semana, vea dentro de ti y di Gracias, amado universo, por guiarme a percibir este miedo a través de los ojos del amor. Y no dejas ir. Mira qué bella carta. Luego salió esta. Especable. Especable. Mi capacidad de conexión con el Espíritu Santo o con la energía del amor me da las palabras que necesito cuando necesito hablar, la compasión que necesito cuando es tiempo de perdonar y el poder que necesito cuando estoy perdido. Las cartas nos están diciendo que probablemente este fin de semana se puedan presentar algunas situaciones que te desconecten de tu poder y que te hagan sentir quizá como ese niño herido, esa niña herida que obviamente ya superaste y no quieres ser. Cuando eso pase, entra en ti, conecta con la energía del amor y recuérdate que el amor puede manifestarse en tus palabras, en tus acciones, porque es un poder que tú tienes. Cuando te sientas perdido, ve adentro. Tú eres tu superhéroe, tu salvador, tu príncipe, tu princesa. Eres tú. A través de la meditación y de la oración yo creo un efecto muy positivo en la paz del mundo entero. El universo nos está invitando a ir adentro, a pedirle como siempre una oración como la que yo les hacía hace ratico cuando empezamos. En la que le agradezcamos porque el universo entiende nuestra vibración y cuando estás agradecido, como yo les he explicado en uno de mis posts, cuando tú sientes fe, es el sentimiento de gratitud más elevado porque ya tú estás diciendo, sí, lo tengo. Entonces el universo te dice que así le pidas gracias, universo, cuando tengas miedo, cuando estés temblando, cabellito, ay Dios, no quiero esto, mi vida. En ese momento, tú vas a, casi se me cae el teléfono, tú vas a a orar con todo tu corazón, gracias, universo, por guiarme a percibir este miedo a través del amor. Y vas a ir adentro a esa capacidad que tú tienes de conectar con tu mayor bien y de poder ver que todo en tu vida está pasando para ti, para enseñarte el camino que debes tomar. Y recuerda que cuando oras, cuando hablas con Dios, cuando meditas, no solamente estás resolviendo tus problemas, sino que estás orando por el mayor bien de todos. Te amo, que sea un fin de semana divino, que sea un fin de semana para que te encuentres con tu luz, para que seas un testigo de tu oscuridad y para que no te asustes, para que no te asustes de vivir, porque vivir es pasar a través de la oscuridad para llegar a la luz. Yo soy Luis Ángel García, como siempre es un placer para mí estar aquí, por favor, coméntame qué te pareció la lectura de este fin de semana, coméntame, hazme tus preguntas de qué quieres que hable en mis próximos videos y recuérdate que mi curso Samándome en su tercera edición inicia este próximo jueves 2 de... El jueves es 2, ¿no? Bueno, jueves o viernes, no estoy seguro ahora. Pero el 2 de agosto. Y aún puedes inscribirte porque aún nos quedan algunos cupos disponibles. Entonces, si quieres aprender a amarte, si quieres sanar las heridas de tu alma y si quieres conectar con tu maestro interior, que no es más que ese niño interior que crece y se empodera, pues este es un curso ideal para ti. Y Luis Ángel García, o sea, c'est moi, o como se diga en francés, moi, myself and I, o sea, te relojó, sorry guys. Yo mismo los voy a estar acompañando durante tres días donde vamos a canalizar, donde vamos a escribir, donde vamos a conectar, donde vamos a liberar y donde vamos a aprender mucho de nosotros mismos a través de la espiritualidad que, como les he dicho muchas veces, no es más que hacernos cargo de nosotros mismos y aprender a amarnos, animarnos y a escucharnos. Te amo y te veo allá. Chao, chao.